El día de hoy la policía nacional dio un golpe, quizás no certero, pero sí fuerte. Localizaron y detuvieron a alias gringo, una importante conexión en el norte del país de las personas que se dedican al tema de narcotráfico. La policía nacional ve todo esto con buenos ojos, ya que indica que se seguirán descubriendo muchas más cosas, pero de momento alias el gringo será deportado, según lo que escuché hace unos momentos. Le quiero mostrar ahora las palabras de la policía nacional acerca de este hecho. ... realizando la policía nacional. En esta ocasión, en Inbabura se ha dado un golpe, se ha capturado a un líder de un grupo armado colombiano. Vamos a escuchar las declaraciones en este momento del coronel Norman Cano Cabrera. ... el comandante de la zona de la policía nacional. El día de hoy tenemos a bien comunicar a todos los ciudadanos ecuatorianos que mediante labores de inteligencia y netamente policiales, durante aproximadamente más de tres meses de labores investigativas, se pudo obtener la ubicación de un ciudadano aquí en la ciudad de Ibarra, el mismo que el recorrido de la República de Colombia. El domingo 21 de enero de 2014, en el sector de la Florida, aquí en la ciudad de Ibarra, se pudo detener a un ciudadano considerado de alto valor, debido a que se presume que comanda al grupo armado de frente Oliver Sinisterra de la República de Colombia. Las unidades policiales de la Dirección General de Inteligencia pudieron autorizar al ciudadano Carlos Arturo LC, de nacionalidad colombiana, alias El Gringo. Este ciudadano, tenemos conocimiento, tuvo una directa participación en lo que es el atentado que sufrió el cuartel de San Lorenzo hace años pasados. Asimismo, él es un integrante y un comandante de la columna, Daniela Gana, perteneciente a la ex-FAR y cabecilla militar del Frente Oliver Sinisterra. Él asumió ese poder luego de que se neutralizara a Guacho, como ustedes tienen conocimiento. Tiene referencias y directamente está relacionado al atentado del cuartel de San Lorenzo a secuestro de 12 policías antinarcóticos en Tumaco, en Colombia, y así como a 5 ciudadanos ecuatorianos acá en la frontera de Ecuador y Colombia. En el año 2018 asume el liderazgo de este movimiento. Guilherme se indica que tiene una permanencia más o menos de 9 años aquí en el país. Tenemos algunos delitos que este ciudadano estaría cometiendo acá, como son el tráfico de armas, la tenencia de insumos para procesamiento de clorhidrato de cocaína en la frontera con Ecuador y Colombia. Nosotros como Policía Nacional estamos actuando con nuestras unidades de inteligencia para dar estos cortes certeros a la criminalidad transnacional. Esperamos que la contundencia con la que está actuando la Policía Nacional sirva para traer los mejores días de paz aquí a todo el territorio. Gracias. 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 Coronel, buenas tardes. Justamente los operativos que se han realizado en la provincia de Esperaldas, como la captura subregible con droga, ¿no tendría que ver también este delincuente capturado acá? Claro, porque obviamente el trato de la comercialización de droga o el encarretamiento que se ha generado en diversos lugares, tanto como en Carchi, en Babura y en Veraldas, en la FARC o los terroristas están en todos lados. Bien, nosotros no tenemos referencias con respecto a este caso específico que usted le indica. Lo que sí conocemos es que esta persona desarrollaba actividades normales aquí en la provincia de Itabura, en la ciudad de Ibarra, pero estas relaciones también delincuentes que las tenía con sus similares de frente con Inversilisterra en Colombia. Nosotros, a medida que vaya avanzando la investigación, vamos a poder determinar el grado de participación en diferentes envíos de sustancia desde las provincias coperizas, especialmente desde Esmeraldas hacia el exterior. ¿O hay una fuga de radio de contigo? Coronel, una consulta, ¿el señor detenido va a ser deportado a Colombia o va a ser juzgado aquí o va a estar en las autoridades ecuatorianas o se le va a, en la frontera, entregar porque está requerido por Colombia, como usted lo sabe. Si nosotros vamos a hacer un proceso migratorio de esta persona, inmediatamente va a ser trasladado hasta el Corte Internacional de Lomichaca, donde vamos a entregarlo a nuestra similiar de Colombia para que ellos puedan efectivizar la infusión roja de Interpol que tiene este ciudadano. Gracias. 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 Gracias.